¡Anda ya, anda ya! Si la tuvieses delante, ¿qué le dirías? Pues que cambie un poquito ¿Sí? Y que es una impresentable que has dicho antes Vale, Aida, sal aquí Que tenemos a esta chiguela Vaya showman, Miguel Mira, mira, que se escapan, se escapan ¡Ay, cobardes! ¿Huyen del cara a cara, Miguel? ¿Te das cuenta que no pegan? Ella es mucho más guapa que él La verdad es que ese tío no se merece a esa tía No se merece, no, no, no Pero vamos a preguntarles a ellos Hola, ¿ustedes conocen a Aida Nizar? ¿Ustedes conocen a Aida Nizar? Hombre, claro que te conozco ¡Ah, soy yo! Venga, ven, Miguel, Miguel, vente, vente No, que no, ese quiere ir Escóndete, Aida Que si no, no... Claro, si no pierde esto Pero bueno Deja que esto lo dirija Frank A Aida No, no, si lo tienes que dirigir tú ahí Bueno, lo dirige Es que yo no quería tampoco Que no se apodere Aida de tu micro, Miguel No, no, no Ni del micrófono tampoco A ver, aquí hay un chicuelo Que se esconda Aida Que no la vean No, no la ven, no la ven Se trata de eso Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Ah, que no, que son guiris Me he equivocado Bueno, esto lo estamos grabando Es que pare... Los italianos parecen... Son tan latinos Claro Bueno, me estás vas buscando Tiene prisa ¿Sabes quién es Aida Nizar? No La de gran hermano La de supervivientes Ni idea No sabes quién es No veo programas Ni nada, ¿no? Nada Vale Ni lees la radio Ni nada, ¿no? Ni oye los periódicos No, ni oye los periódicos Mira, aquí hay un chicuelo Hola, perdona ¿Qué tal? ¿Sabes quién es Aida Nizar? No, tengo prisa Bueno Otro guiris Lo que decía Esto lo estamos grabando Y luego A lo largo de la mañana Lo podréis ver en el blog de Andaya En los 40.com Incluso el momento de Aida Nizar Me hago yo misma la sección Tengo una señora aquí muy bonica A ver Hola, ¿sabe quién es Aida Nizar? Sí ¿Y qué le dirías si la tuviese delante? Pues que es una mala persona ¿Y algo más? Pues no Esto es gratis, ¿eh? No está mal Ya lo sé, que es gratis Por eso lo digo Bueno, que venga Aida Y hable con la señora En cuestión Eso Y con ese look que se nos ha puesto hoy Qué guapa está ella Madre mía Madre mía Ya la despierta Sí, hija Yo también, yo también Pero eso de mala persona ¿Por qué? Porque no me gusta Cómo te comportas Eso puede ser Pero ¿en qué se basa? Una mala persona es aquella que hace el mal Una mala persona es aquella que hace daño ¿Me puede decir qué hago yo mal? Y criticar a todo el mundo Y meterte en la vida a cena ¿Pero critico cuando digo Que el señor Rivera Es un niño Sin oficio ni beneficio Que vive del cuento Y que no tiene nada que hacer en la vida? Sí, llevas razón ahí Sí, llevas razón ¿Y eso es ser mala persona, amiga? No, pero Con esa belleza que usted tiene Esos ojos azules Y esa sonrisa Seguro que ahora va a cambiar de idea Sí, va a cambiar de idea Pero te tienes que portar bien Prometemelo Eso sí Pero no me diga que soy mala persona Pero es que no me gusta como actúa Vale Pues yo le prometo mejorar ¿Usted promete quererme un poquito más? Mucho más Claro que sí ¿A que haya ganado un poquito? Yo soy humana Y sé perdonar Y sé aceptar ¿Me perdona? Pero aquella mala persona no ¿A que ahora diría otra cosa? Bueno, me has puesto ese ejemplo Pero hay otros que no ¿Como cuál? ¿Qué he dicho? Por ejemplo Que el señor Cayetano Salió de un lugar de intercambio de parejas Y salió No te vengas arriba También era verdad ¿Lo ve? Dígame una cosa que yo haya hecho mal Que te metas con la chayo Con lo de la droga Y todo eso No, pero es que la chayo y los bolos Ya sabe, la noche pierde Oye, oye ¿Por qué no zanjamos esto con un besaco ahí? Venga Besaco, sí señor Hombre No, y que luego busque a alguien desvalido Para ayudarle a cruzar la calle Ah, vale, espera Aida, vamos a hacer una cosa Para mejorar tu imagen Sí Pero vamos a ayudar a alguien a cruzar la calle ¿Vale? Venga, vamos a ayudar a alguien Venga, va Yo quiero preguntarle a alguien ¿Qué opina de mí? Gracias señora Gracias Aida, no me grites una vez Pero Aida Que me veas al sordo Aida, si quieres Que si quieres Que si, si tú quieres saber Lo que piensan de ti Que te quieren Yo te paso Te imprimo todos los tuits Ahora ya está Ayude a este señor a cruzar la calle ¿Le ayudo? ¿Le ayudo, buen hombre? ¿Le ayudo? Si quiere Sí, hombre Pero usted Yo le veo que está bien, ¿no? No, pues gracias a Dios Pero hombre, agarrao de una mujer como yo mejor, ¿no? Hombre Aida ahora está ¿No es una persona llamada Aida Nizar? No ¿No la conoce? ¿Quién soy yo? Pues Aida o algo así ¿Pero no decía que no me conocía? Sí, que sí te conocía Ay, cómo miente ¿Y usted qué? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Eh? Ahora sí Hombre, está buena acá, ¿no? Mal, no está mal Pero Como persona, ¿eh? Como persona yo no la conozco a fondo ¿Podemos? ¿Vamos a intimar? Y luego lo contamos ¿Vamos a intimar? Pero Aida Una pena Con la cita que podíamos tener usted y yo Pues lo siento, pero Con el momento que podíamos tener usted y yo Pues lo siento porque tengo que trabajar ¿Va a perder esta noche, este momento? Pues lo pierdo Lo pierdo porque tengo mi mujer y mi familia Y tengo que mi trabajo Es una prueba de novios en directo ¡Ay, señor! Vale Dejemos ¿Quieres decirle algo a Aida? Que la tenemos aquí delante, chicuelo Pues nada, guapísima Me encanta ¡Ole! Y no te he pagado Y me ha pagado Le estoy dando dos besacos Bueno, Miguel Dejamos el experimento Vale, que dejamos el experimento ¿Por qué? Porque me quieren, Fran Por eso dejamos el experimento Sí, sí, sí No me está gustando nada lo que oigo Volver al estudio Volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.